La vida es una moneda y en la rebusca la tiene un poco que hablo de moneda sino de gruesos billetes La vida es una hoja en blanco limpia no desafinada con diestados largos y flacos y un manojo de palabras Solo se trata de vivir esa es la historia con la sonrisa en el hogar con la vida y la locura de todos los días a lo mejor resulta bien Y así que sueña que sueña La vida exige que sigue, es tan si gira que gira, es de la ancha avenida. Los días cantan la historia, del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañanas, los días no tienen miedo. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con un amor, sin un amor, con la inocencia y la aventura, que florece a veces, a lo mejor resulta bien. La situación del asfalto, de sensaciones profundas, cosemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene, poco que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir, esa es la historia. Con un amor, sin un amor, con la inocencia y la aventura, que florece a veces, a lo mejor resulta bien. Esa es la historia. Con la sonrisa en el local, con la idiotez y la locura de todos los días, a lo mejor resulta bien. La vida es una moneda, que florece a veces, a lo mejor resulta bien.